Unas cejas bien definidas son clave para crear el marco perfecto para los ojos, pero también para que el rostro se vea equilibrado y con una gran belleza. La detelación de cejas no es una tarea sencilla, pero mucho menos lo es conseguir aquella forma que más nos favorece y mantenerla siempre bonita y perfecta. Si no quieres acudir a un centro de estética, ahora puedes dar forma a las cejas en casa siguiendo los consejos que te damos a continuación. No todas tenemos el mismo tipo de rostro y para realzar la belleza de los largos faciales y enmarcar la mirada, es conveniente tenerlo en cuenta para dar con la forma de cejas que más nos favorezca. A continuación te detallamos qué tipo de cejas quedan mejor con cada forma de rostro. Rostro ovalado. Cejas redondeadas o ligeramente arqueadas. Rostro redondo. Cejas arqueadas con un ángulo ligeramente elevado. Rostro alargado. Cejas rectas o planas. Rostro cuadrado. Cejas con un ángulo bien enmarcado. Rostro forma de corazón. Cejas suavemente redondeadas. Si aciertas con la elección te verás mucho más hermosa y deslumbrarás con una mirada espectacular. Antes de empezar a darle forma a tus cejas y utilizar las pinzas, es esencial que sepas cuáles son las proporciones correctas y en las que deberás fijarte para que queden perfectas e impecables. Presta atención a la imagen y a la siguiente explicación. Línea A. Para saber el punto exacto en el que deben empezar tus cejas, coloca un palito de naranjo o un lápiz en el extremo donde termina la nariz en posición vertical y traza una línea recta pasando por el lagrimal. Marca con un lápiz de ojo, pues ese será el punto de inicio de tus cejas. Línea B. Para saber cuál será el punto más alto de la ceja, coloca el palito en el extremo donde termina la nariz y pásalo por el centro del iris del ojo. En este punto se reducirá el vello de la ceja. Línea C. Para saber dónde debe terminar la ceja, coloca el palito en el extremo donde termina la nariz y alínealo con el vorte extremo del ojo. Perfecto. Ahora ya sabes que forma exactamente tener tus cejas para que luzcan ideales, así que manos a la obra. Primero, cepilla tus cejas hacia arriba con un cepillo específico para ello y con una tijera pequeña recorta todos aquellos pelitos que sobresalgan. Una vez hecho esto, vuelve a cepillarlas recibiendo su forma y coge unas pinzas para empezar con la depilación. Es importante que las pinzas no sean demasiado viejas, así como que las limpies previamente con un poco de alcohol etílico para evitar irritaciones. Seguidamente ya puedes retirar los pelitos sobrantes con la ayuda de las pinzas para darle a las cejas la forma deseada. Debes poner la pinza justo en la base de cada pelito que quieras retirar para extraerlo de raíz y hacerlo siempre siguiendo la dirección del crecimiento del pelo, ya que de lo contrario podrían aparecer esos antiestéticos puntos negros los cuales notan que los pelitos no se han eliminado correctamente. Asimismo, te aconsejamos que no quites pelitos de la parte superior de las cejas, ya que corres el riesgo de que la forma no quede bien. Hazlo retirando el vello de la parte inferior y solo procede a retirar los pelitos superiores si tienes mucha experiencia. En el caso de que no sea así, lo mejor es que no lo hagas o acudas a tu centro de estética para que el resultado sea el esperado. Repite todo este procedimiento con la otra ceja y ya habrás acabado de darle forma.